Vamos ahora a configurar lo que es el protocolo VTP, VLAN Tracking Protocol, que es un protocolo que nos va a ayudar a administrar y a configurar las VLAN de los equipos de forma más fácil. Vamos a contar con un VTP Server que va a ser el encargado de administrar las VLAN y las va a repartir a los demás switch que estén dentro del mismo dominio y que tengan la misma password. Vamos a comenzar por el switch L2-01 que es un switch de acceso, va a ser un VTP Client, entramos al modo configuración, config-t y vamos a configurar VTP Domain Cisco-01. El nombre del dominio tiene que ser igual para todos los que están dentro del mismo dominio VTP. Vamos a configurar el VTP Mode Client, es decir, va a ser un cliente del protocolo VTP, lo que también va a producir de que no se van a poder crear VLAN en este switch. La VTP Password va a ser Cisco, la palabra. La password también tiene que ser igual en todos los equipos que están dentro del mismo dominio VTP. Y vamos a guardar la configuración con el comando WR. Vamos a configurar el switch L2-02. También va a ser un VTP Client, es decir, no vamos a poder configurar VLANs en este equipo. No nos va a permitir VTP Domain Cisco-01, igual que el switch L2-01. VTP Mode Client. Y la password de VTP, VTP Password Cisco. Y grabamos la configuración. Podemos hacer un show VTP Status también, donde podemos ver algunas información del VTP. Podemos ver el modo de VTP que tiene, que es Client. Y la versión del VTP que es 1 en este caso, también existe versión 2. La cantidad de VLANs que tenemos configurada. Vamos a configurar ahora el VTP Server, que es el switch Distribution-01. VTP Domain Cisco-01. VTP Mode Server. Acá en este switch vamos a poder configurar las VLANs. Y el VTP Password que es Cisco. Puede ser cualquier palabra la que ustedes quieran WR para grabar la configuración Vamos a configurar el otro lado de la red El switch L203 Que también va a estar en modo cliente igual que el 04 Config T Vtp Domain Cisco-02 en este caso Es otro dominio de Vtp Vtp Mode Client Y la password de Vtp Vtp Password Cisco también configurada en esta oportunidad Ctrl Z para salir de modo configuración Show Vtp Status Y podemos ver acá Información Relativa Al nombre del dominio Que en este caso es Cisco-02 Podemos ver también el modo de Vtp Que es Client Y el número de VLAN existente En este dominio o en este switch Vamos a configurar el switch 04 También en modo cliente Config T Vtp Domain Cisco-02 Vtp Mode Client Y la password de Vtp Cisco Ctrl Z Y WR para guardar la configuración Vamos a configurar ahora lo que es el switch de distribución Que va a ser el Vtp Server De este dominio Cisco-02 Config T Vtp Domain Cisco-02 Vtp Server Mode Server Y la password Y la password Vtp Password Cisco-02 Ctrl Z WR para grabar la configuración en la NR Vtp 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 Gracias por ver el video.